que se manifestó, supo una batalla terrible en una vigilia, y le dije, fuera, y peleamos como hasta las 2 de la mañana, no le voy a decir cuántos años tenía en el 87 para que no tiene el número, pero en Nueva York, cuando terminé la pelea, la batalla, una hermana, yo no sabía quién era Urba, empezó a llorar, yo estaba en su casa, y mientras ella lloraba me miró, me dice, tú tienes problemas, yo dije, yo, sí, tienes muchos problemas, yo le dije, ¿por qué? Te parecía un amigo mío que se quedaba en casa, ¿sí? ¿Quién era su amigo? Luis Zumbay, por eso yo lo menciono mucho, y la nueva generación no sabe, porque todo lo que oye, lo quieren repetir sin saber la historia, y habla mucha, mucha bobería en los medios, pero sabe la esencia, y yo le dije, pues usted me dice a mí llorando que tengo problemas, vas a ser el esclavo de tus rodillas, yo, sí va a ser el que está orando todo el tiempo, porque tiene un ministerio de liberación, lo siento por ti, hijo del alma, lo siento, vas a tener que orar, Dios te dio un ministerio de liberación, no es lo mismo reprender un demonio un día, un mes sobre ti, descansa, un ministerio de liberación, lo siento, hijo del alma, vas a tener que ser el esclavo de tus rodillas, y vivir para Dios, te vas a tener que ser para Dios, es muy fuerte la batalla de liberación, yo no entendía lo que ella me estaba diciendo, porque ahora estos muchachos todos lo entienden, yo no entendía nada, y empecé a llorar, y no sabía nada, pero sí, ustedes han visto el mal tiempo, miren que lucha, pero aquí hay un buen grupo, yo creo que aquí nosotros hemos llenado muchos estadios gigantes, ustedes lo han visto en los videos, y casi todo es una batalla, pero ahora han habido cosas raras, que yo, muy fuerte, pero esta tarde fui a una casa, y cuando fui a la casa, un hermano empezó a hablar en lengua, y me dijo, veo un ángel de seis alas, en la casa que está morando ahorita, yo siempre he visto uno que camina conmigo que Dios me ha soltado de cuatro, pero él decía, lo veo con seis, yo me tiré en la sangre de Dios, pero espérate mucho, porque ahora uno de seis, un querubín, que pasa Dios, es muy fuerte, y yo le decía a Dios, no entiendo, me fui de rodillas, porque me está subiendo los, porque me está subiendo, porque hay gente que no entiende lo que son los regalos divinos, que hay que preguntarle mucho Dios, ya me diste, ya ha desatado ángeles de cuatro alas, ahora te subí uno de seis, porque la batalla es la gran, la va, vamos a seguir unos minutos, con permiso a las personas inconversas, que no son cristianos, no se asusten, lo que está cambiando de hermano Randy ahora es que antes yo no aclaraba y ahora aclaro, alguien se va a revolcar ahí, alguien va a botar un resguardo si lo tiene, alguien va a vomitar, alguien va a correr, alguien va a brincar, alguien se va a desatar de una gloria, alguien si tiene muleta la va a tirar, un mudo va a gritar y va a hablar que Jesús lo quema, los que ya tienen unción van a recibir una doble unción, los que ya tienen la porción del espíritu, van a recibir una doble porción del espíritu, lo siento por ustedes, lo siento por el lodo, no le estoy diciendo a ustedes, si ustedes lo creen se puede quedar callado y agarrar la silla, haga lo que usted quiera, va a pasar, es diferente, va a pasar, aquí va a pasar algo terrible, alguien va a ser libre, alguien le va a crecer el cabello, alguien va a hablar unas lenguas de guerra espiritual, alguien se va a levantar, espérense que voy suave, no he empezado, alguien se va a meter en una dimensión poderosa, la gran pregunta es Dios mío, que yo hago aquí, míralo ahí, míralo ahí, no se asuste amigo mío, que se metió Dios, a ver locura de Dios esta noche, mi lío, oh, no sé con qué pagarle a Dios, cuando yo estuve en Roma, entré al circo romano y empecé a vivir la historia, pero cuando yo pise este terreno, oh, ¡Oh, play de la normal! Grada, por favor, explíquenme ¿Por qué ahora no sienten nada tan triste? Grada, ustedes fueron testigos de una gloria Grada, Silla ¡Háblenme! Hoy no hay nada ¡Se acabó! ¡Se metió a día! ¡Háblenme! ¡Pum, cam, 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 cam! Bueno, perdón, mi locura, que estoy en terreno de juego Si aquí había locos en los 60, en el 24 Nadie soporta la locura de nosotros ahora Se metió Dios en esta casa Ya no le falta el respeto a nadie Pero ahí hay uno que dijo Dígame una entrevista y él me enseñó el video Y Randy Island Tiene la unción de Urbaez Mi respeto para la familia de Urbaez Yo no tengo la unción de Urbaez Yo tengo la unción de Dios Y si usted sabe Biblia El espíritu que tenía él lo tengo yo también Lo que Dios hace con un hombre lo hace con otro ¿Qué te pasa a ti? Yo soy lleno de poder ¿Alguien siente el espíritu de Dios aquí? Levanta la mano Dios mío Voy a empezar el mensaje de liberación Pero ¿y qué gloria es esta? Llévanos suave a Dios Este no es el Randy de alguien que está persiguiendo Este es un Randy lleno de la presencia de Dios Se rompe el conjuro El hechizo La magia negra No estoy compacta Branca Pero Dios mío ¿Qué es esto? Hay mucho fuego Es muy fuerte lo que hay aquí Y las cuatro por si está apagado La unción está fuerte Dice, dale cuatro personas en la mano Dice La unción está fuerte Pregúntale ¿Tú la sientes así o no? Pregúntale ¿La sientes así o no? Regáñalo ¿Por qué no lo alaba entonces? ¿Qué es lo que está ahí callado? ¿Qué? 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 Me volví loco Permiso hermano Randy Del bosquejito ese se metió Se metió Dios aquí Liberación Ventana 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 Wow Así puedo Los que se quedaron en la casa Volvieron los rayos En los truenos Yo les decía a una familia ayer Cuando vi todos esos truenos Mientras lloraba Cada vez que vea rayos y truenos Señala y diga Gloria a Dios Ellos me dijeron ¿Por qué? Porque fueron los brujos de egipcio Que dijeron Eso no es normal Eso no lo puede hacer Ningún hombre en la tierra Eso es el dedo de Dios Tú me dices Hay un fuego en el terreno Oye como están las lenguas de fuego Oye como están las lenguas de fuego por ahí Suelta Oye los géneros de Oye la locura de Dios Metir ahí Los dones de Dios Que lo están repartiendo Lo cual es el que quiere Una impartición Oye la gloria que hay ahí Oye la gloria que hay ahí Mira la ciencia La ciencia suelta La unción El discernimiento Los milagros La bendición La gloria de Dios Alabado sea Dios Cuando pensamos en liberación mental Tengo que leer un poco Usaremos como plataforma Con la ayuda de Dios Especio 4